Nino Bravo Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y mi piel Y mis bravos vacíos se cerraban Aperrados se agarraron Intentando detener mi juventud Con el ganador de la segunda temporada Desde Chile llega Nino Bravo Yo fui el ganador de la segunda temporada del programa Yo me llamo Allá se llama Yo soy Yo soy Nino Bravo Yo quiero que la gente que está viendo en la casa Llore, ría, se le van en los pelos Yo me llamo Nino Bravo Y soy Nino Bravo Y yo soy Nino Bravo Claro, yo soy Nino Amerika Y yo soy Nino Bravo Que me llamo Ryan Colombia, esto es para vosotros. ¡Qué barbaridad, América! Estoy anonadada. Una de las peores pérdidas que tuvo el mundo musical e internacional fue el gran Nino Bravo. Queremos consolarnos, por lo menos con su existencia, por medio de tu persona. Tienes una voz maravillosa y de verdad te felicito. Me encantó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando empezaste yo estaba un poquito incrédula y me fuiste como robando y robando la atención y me fuiste convenciendo y al final me encantó. O sea, al final quedé enamorada de Nino Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene cosas muy buenas porque, aun siendo latinoamericano, haces el acento perfecto. Hablas y recitas como Nino Bravo, que eso es muy importante, transmitiendo ese sentimiento de Nino. ¡Esa será mi casa cuando me vaya yo! ¡Esa será mi casa cuando te diga adiós! ¡Esa será mi casa cuando me vaya yo! ¡Esa será mi casa cuando me vaya yo! ¡Esa será mi casa cuando me vaya yo! Soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pensar, camino sin pensar, detrás de la verdad y saber de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, te quiero. Me iré para no volver, sé muy bien que con el último beso sé, que esperarás mi regreso sé, que en ese instante caminarás. Y te metes con tu corazón, amor. Y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo. Dímelo tú, bueno amigo, tierra de la que no tengo. Yo soy Nino Bravo. No sé qué hará, ni si vendrá. No sé qué hará, ni si vendrá, no sé qué hará. No sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero Una de las 10 mejores voces del mundo Wow Muy bien Jorge En la huella digital tienes a Nino Bravo Muy bien, calidez de voz Nino Bravo, extraordinario Bienvenido al programa 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 Bienvenido al programa